qué tal amigos en este nuevo vídeo vamos a trabajar el punto arroz sencillo ya en el canal tenemos anteriormente algunos puntos básicos muy sencillitos para quienes están comenzando a trabajar con agujas este punto es reversible queda muy lindo quedan como quedan como unas bolitas es cerrado el punto y nos puede funcionar para muchas cosas para hacer mantas bufandas gorros chalecos bolsas en fin para muchísimas cosas y recuerden que en el canal están siempre las versiones para diestro y para zurdo para que todos puedan hacer los puntos no tengan ningún problema y cualquier duda que tengan aquí abajito en la cajita de información están mis redes sociales ahí pueden escribirme para preguntarme hacerme cualquier comentario cualquier observación yo siempre con mucho gusto les contesto y para nuestros amigos que son del extranjero en la pantalla cuando ya estén visualizando el vídeo aquí arribita aparecen dos c 12 de casa y le pican ahí y las va a llevar a los subtítulos ahí pueden elegir el idioma que ustedes necesiten para que les sea más sencillo seguir las instrucciones entonces ahora sí vamos a comenzar con el punto aquí ya tengo montados los que voy a utilizar en mi muestra vamos a trabajar con puntos pares aquí tengo montados 30 puntos ya en el canal está el vídeo de cómo montar los puntos y también de cómo hacer el derecho hice una vuelta de derecho para la preparación y ahora sí vamos directo al punto comenzamos haciendo un punto resorte como el que también ya tenemos en el canal y vamos a trabajar aquí todos los puntos aquí no vamos a dejar ninguno de orilla el primero lo voy a hacer de derecho el segundo revés derecho revés y así toda la fila listo miren ya terminé de hacer la primera vuelta y aquí clarito se ve cuáles son los derechos y cuál es el revés aquí tenemos como un palito este es el derecho y donde tenemos esta gacita cruzada es el revés palito revés palito revés aquí se ve claramente ahora lo que vamos a hacer es trabajar al revés en donde tenemos el punto derecho vamos a hacer un revés y donde tenemos el revés vamos a hacer un derecho eso es todo el tiempo cada vuelta va a ser así así entonces tomo mi hilo y comenzamos aquí como les decía voy a trabajar todos los puntos no voy a dejar orillo así es que comienzo con un revés en donde tenía el derecho paso paso y ahí está revés ahora donde tengo el revés voy a hacer el derecho nuevamente donde está el derecho hago un revés donde está el revés va el derecho donde está el revés y así nos vamos toda la fila bien ya terminé la vuelta y ahora vamos a hacer lo mismo pero a la inversa recordemos en la vuelta anterior comenzamos con un revés en esta nos va a tocar comenzar con un derecho aquí se ve donde está la gasita de este punto que es revés y se va a volver derecho entonces lo pasamos el primer punto en derecho y nos vamos haciendo como nos toca y así todo el tiempo este revés derecho y el derecho revés así es muy sencillo este se llama punto arroz simple arroz sencillo ya en otro video vamos a hacer el arroz doble pero en este pues pueden ir practicándolo ya ven que las agujas todo es practicar todo es practicar hasta que lo dominemos y así ya terminé esa vuelta voy a hacer una más aquí recordando este punto es derecho aquí se ve el palito y el que sigue es el revés aquí está la gas vamos a comenzar haciendo un revés y el siguiente derecho revés derecho revés derecho revés y así todo el tiempo se va a trabajar de esta forma y miren cómo se va formando voy a avanzar para que vean cómo se ve bien el punto pero en esta otra muestra aquí se ve muy clarito quizá por el color este se ve más claro en la luz y así de sencillo me gusta mucho trabajar con este punto porque se avanza muy rápido y es sencillo de hacer y luce muy lindo y nos vemos en la próxima